Un equipo con la posición del balón, parecía algo más rodado que nosotros, o parecía con más calidad que nosotros, en posición del balón, y nosotros pues defendiendo bien, bastante bien, y cuando la robábamos, cuando la teníamos, espesitos. Y bueno, ese ha sido el partido, ellos mucho tiempo con la pelota, han tenido sus situaciones de gol y alguna ocasión, situaciones, me refiero a centros, a balones en el área, pero que no han concretado en nada, y alguna ocasión de gol, y nosotros, ya digo, más espesos con la pelota, seguramente sin poder hacer lo que queremos.